¿Solda? ¿Solda eres tú? ¿Bernardo? No. No, esto no puede ser. Hace muchos años que tú... te suicidaste. Busca a esa mujer, Edgar. Encuéntrala. ¿Bernardo? No entiendo. ¿Qué mujer? Y Edgar fue solo un sueño. No, no te preocupes. Nosotros venimos de una cena en la embajada francesa. ¿Qué pasa? Es Edgar. Está muy alterado porque soñó con Bernardo. Edgar. ¿Por qué no hablamos de esto cuando lleguemos a tu casa de la playa? Voy a acelerar los trámites en la secretaría para... para poder alcanzarte lo más pronto posible allá. Y yo te aviso qué día llegamos. Trata de descansar, por favor. Renata te manda muchos saludos. Bye. Muy, muy alterado. No dejes que te angustie. A tu hermano ya lo está volviendo loco la soldad. Me llamo Claudia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es Carlos. Claudia. ¿Me ayudas? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Si se cae, no me vais a echar a poco, ¿eh? Si se cae, hacemos otro. Y otro. ¿A ver? Esa es la primera torre. Sí. ¿Tienes que ponerme el pan? Todas las montanas que tienen los castillos te sirven para ver más allá. Para ver tus sueños. Si te subes a la torre más alta, puedes ver que la vida es infinita. Si te subes a la torre más alta, puedes ver que el pan ya está. atenderlos. No te pueden encontrar en su alberca, ¿está claro? Sí, mamá. Clarísimo. Como el agua. Sí. Vamos. ¿Y tú conoces al hermano del señor Dumont? ¿Cómo es? Nada más lo hizo dos o tres veces. De hecho, hace años que no se aparece por aquí. Creo que por su trabajo es diplomático. Y vives fuera del país. Uy, ¿ya viste en qué carrasó? Sí. Sí. No, no, no. No me digas que tú eres... Luis Carlos, el hijo de Isolda, la cocinera. Pero si eres un escucho tímido. Y ahora mírate. Guapo, bronceado. La playa te ha cambiado. Tú también cambiaste. Patricia. Aunque te vi muy pocas veces de niña, siempre me pareciste muy bonita. ¿Y ahora cómo me ves? Espectacular. ¿Me puedes ayudar con mis maletas? Sí, por supuesto. Te la llevo el vestíbulo. Espérame tantito. Hola. Mejor llévala a mi cuarto. Si te acuerdas dónde es, ¿verdad? Claudia. Luego nos vemos. Deja la maleta ahí, por favor. Hace calor, ¿no? Creo que me voy a dar un baño. En la maleta hay una bata. ¿No la pasas? Te dejo tu maleta sobre la cama, Patricia. Con permiso. A mí ningún hombre me dice que no, Luis Carlos. ¿Qué mujer más peligrosa? ¿Tú qué haces aquí? Subí la maleta de la señorita. ¿Y por qué te quedas en la puerta? Vete a la cocina al lado de tu madre. Que ahí es donde debes estar. Qué gusto tenerlos aquí después de tantos años. Gracias. Tú no sabes cuántos te he echado de menos, hermano. Solo fuiste a visitarnos en dos ocasiones. Una a Lisboa y la otra a Bruselas. Bueno, tú sabes. El que quiere prosperar en los negocios, que lo cuide. Ay, cuñado, por favor. Tú hace rato que eres un hombre próspero. Mira nada más esta casa. Con la remodelación quedó mejor que nunca. Sí. Tuvimos que reconstruirla después del huracán. Yo sé que a Esperanza le hubiera gustado como quedó. Porque aunque era una mujer de tradiciones, siempre fue muy abierta a las nuevas ideas. Bueno, pues está preciosa. Bueno, pues está preciosa. Guau. Con playa privada toda para ti. Bueno, y para ustedes también ahora. Salud. Salud. Gracias, querido Edgar. Pero, ¿no te parece que sería mejor negocio convertir todo este lugar en un gran desarrollo turístico? Toda una riviera. No, eso jamás, querida Renata. Yo sé que esta propiedad vale oro, pero para mí, esta playa encarna el amor que Esperanza y yo nos tuvimos. Y jamás la voy a propanar mientras viva. Ya no hiciste, Renata. Yo ya me propuse venir a verte más seguido, a pesar de que no íbamos tan lejos. No sabes cómo me consuela que estén aquí en el aniversario de la muerte de Bernardo. Nunca entenderé cómo alguien que amaba tanto la vida haya podido suicidarse por el amor de una mujer desconocida. ¿Tú crees que deberíamos buscarla? No, no, no creo que tenga caso. Si esa mujer existe, su gasto tal vez se perdió hace muchos años. Mejor cuéntame cómo van tus restaurantes, Ibai. Mejor, mejor yo los dejo para que ustedes se pongan al día. Con permiso. Sí, pásalo. No sabes cómo te he extrañado.